Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les quiero mostrar cómo realizar su lista de Big Shower, lista de regalos o wish list de una manera fácil, sencilla y muy práctica. Si vos sos mamá y querés elegir tus regalos, podés hacerlo de esta manera o si sos la organizadora de Big Shower de tu amiga, también es una forma práctica para que envíen todo a un mismo grupo y ahí puedan elegir. Bueno, estamos acá en la página de Marsupial, en la web. Lo único que tienen que hacer es ir a la tienda y empezar a elegir lo que quieren. Aquí, por ejemplo, entramos en la tribu para ver qué tenemos que me interesa y es muy sencillo, le tienen que dar clic al corazón. Por ejemplo, me gusta este babero, le doy al corazón. Me gusta este baby call, le doy al corazón. Necesito una manta, entonces vamos buscando si hay alguna manta. Acá hay mantas y hay de diferentes diseños. Entonces ingreso, acá sí hay que ingresar para buscar el que más te guste. Por ejemplo, me gusta el de la nube, que es este. Y acá le doy al corazón. Bueno, y después ya que me van a regalar de todo, quiero aprovechar y comprar también un bolso. Y acá están todo lo que tenemos en stock. Por ejemplo, me gusta este aregua, que es bastante completo. Y veo que hay en azul y en gris. Bueno, me gusta el gris. Y le doy al corazón. Acá volvemos al menú. Y por ejemplo, a mí me gustaría que me regalen un kit personalizado. Entonces le doy a personalizados y elijo uno de los kits que ya Marsupial tiene definido. Por ejemplo, me gusta este kit ideal. Entonces le doy al corazón. Y ahí esto ya va a la lista de SEO. Mis amigas ya van a saber que yo quiero este kit. Y yo puedo personalizarlo como quiero. Ya sea desde la web misma, que hay otro video en donde explica todo eso. O directamente me contacto con Marsupial y con ellos veo todos los detalles para mi kit. Donde yo puedo ver todo esto, ingreso a BabyShower y lista de regalo. Donde dice tu lista de regalo, ahí te sale toda la lista. Y cuando tenés todo, todo, todo definido. Bueno, esto es todo lo que quiero. Acá en el icono que dice, en el icono de WhatsApp, le das. Y envías a tu grupo. Por ejemplo, yo voy a enviar a mi grupo. Y ellos ya van a tener acceso a lo que es mi lista de regalos. Acá estamos en el grupo. Entonces desde aquí, por ejemplo, entramos. Y pueden ver cómo directamente le lleva a mi lista. Y acá cada amiga ya puede elegir qué va a comprar y regalarme. O ya puede comprar directamente desde la web, haciendo todos los pasos. Que también hay un video, cómo realizar los pasos para la compra. O en este icono se contacta en el WhatsApp. Y la gente de Marsupial les va a asesorar. ¿Vieron cómo es una forma rápida, segura y genial para que la mamá pueda elegir todo lo que quiere? Y para ustedes, amigas, simplificarle también la vida con el tema de los regalos. Gracias por vernos y hasta un próximo video.